Y previo a las elecciones nosotros hay muchas cosas que nos preguntamos, que queremos saber y hay una organización de la cual soy fanática, por eso hoy ha sido invitada a nuestra mesa. Le doy rápidamente la bienvenida, porque lo quiero escuchar hablar a él, a Leandro Domínguez, director de análisis político de directorio legislativo. Buenas tardes Leandro, Guillermina Rizzo te saluda. ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por la introducción. Mi placer para nosotros participar en este espacio. Te aseguro que tenía muchos datos, pero el tiempo nos corre y la verdad quiero que se multiplique tu voz. Contale a la gente qué es directorio legislativo. Bueno, te cuento. El directorio legislativo es una organización de la sociedad civil. Nosotros trabajamos principalmente en fortalecer las democracias. Que a grosso modo puede parecer algo muy abstracto, pero es algo muy necesario para la dinámica política, para la vida cotidiana de todos nosotros. Lo hacemos fomentando diálogo y participación a nivel legislativo, con distintos congresos, con distintos poderes ejecutivos. Nosotros trabajamos en Argentina desde hace 15 años y ahora estamos trabajando en toda América Latina también. La idea nuestra principalmente tiene que ver con fomentar cada vez mejores discusiones, lo que no necesariamente son mayores leyes, ¿no? Que es algo que siempre suena, que el Congreso nuestro saca pocas legislaciones, que tienen menos leyes, más leyes. Lo que nosotros creemos es que las leyes sean cada vez más discutidas, más trabajadas, con mayor representatividad. En definitiva, que puedan ser escuchados todos los actores, no solamente los partidos políticos mayoritarios, sino también los militarios y la ciudadanía en su conjunto, que en definitiva es el principal consumidor o destinatario de las políticas públicas que generan nuestros gobiernos. Bien. Leandro, vos sabés que, bueno, recordando un poco en el mes de abril, Horacio Rodríguez Larreta anunció que las elecciones serían concurrentes. Esta cuestión de urnas separadas para presidente y para jefe de gobierno porteño. Bueno, mirando un poco las elecciones del domingo y haciendo una especie de radiografía, ustedes como expertos en estos procesos democráticos, ¿habrá obstáculos? ¿Será algo ágil? ¿Está la gente preparada para enfrentarse a esta modalidad? ¿Cuál es la evaluación que hacen? Mira, al principio, este escenario de elecciones concurrentes tiene un impacto político, pero también tiene un impacto procedimental que estás marcando. Como todo proceso nuevo, hay que empezar a practicarlo, a utilizarlo, en principio. Para recordar a la audiencia, se tratan de una elección en la que van a haber dos tipos de urnas distintas. Una va a ser una urna electrónica en la que vamos a decidir los representantes por la ciudad, y la otra, la típica boleta en papel, que votamos tradicionalmente desde hace muchísimos años, para elegir los cargos nacionales. En principio, puede ser complejo quizás la interacción con las máquinas de voto electrónico para el voto en la ciudad, pero confiamos en que todo este proceso vaya a estar acompañado para cualquiera que tenga algún obstáculo, que no sepa cómo utilizar la máquina, pueda ser asesorado como para que, en definitiva, su voto pueda ser el voto fiel, por decirlo de alguna manera, que no haya alguna distorsión. Confiamos en que el escenario electoral no necesariamente va a ser manipulado por este procedimiento. Sí es, seguramente, un poco más complejo que el voto tradicional, que el voto en papel, pero en definitiva está en la potestad del gobierno de la ciudad elegir esta mecánica de votación, y si bien puede ser un poquito más lento, más engorroso, porque hay dos listas, hay dos filas, seguramente es un poco más complejo, confiamos en que al final del día, lo más importante de este domingo, que tiene que ver con la votación y con la decisión que cada uno de nosotros hagamos, finalmente va a ser respetada y que el resultado de ambas listas, o de ambas votaciones, va a ser fiel a lo que cada uno quiso votar. Bien, y a ver, ustedes son una organización apartidaria, independiente, y ya tienen 10 años de trayectoria promoviendo, decías hoy en tu primera respuesta, el fortalecimiento de los sistemas democráticos en América Latina. ¿Cómo vieron esta última campaña? Yo la veo como edulcorada, ¿no?, esta cuestión de haberse diversificado, de que haya contenidos en plataformas, en TikTok y demás, yo la vi vacía de propuestas. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes al cabo de 10 años de ser testigos de tantas campañas electorales? Sí, en principio, para poder leer esta parte de la campaña, de este ciclo electoral, lo dividimos en dos partes, es bastante sencillo, ¿no? La previa a las PASO, a las primarias, y posterior a las primarias. No han habido una gran multiplicidad de propuestas, en ese sentido coincidimos con vos. No obstante, también entendemos que en esta primera etapa del proceso electoral, la disyuntiva tiene que ver más que nada por quiénes son los candidatos que representan a cada uno de los espacios. Entonces, ahí es donde se vuelve un poco más personalista la campaña. Entonces, acá quizás en ese sentido vemos como primer puntapié o primera consideración al conversar con vos que lo que están buscando los candidatos hoy es identificarse con la ciudadanía más allá de su agenda programática. No es novedoso esto. Cada vez es más habitual que las plataformas electorales se conviertan en espacios espirituales para entender o identificar qué es lo que quiere cada partido. No obstante, no vemos con mucha contundencia una batería propuesta por todos los espacios. Algún que otro candidato tiene alguna propuesta un poco más formal, muy sectorial, pero en definitiva creo que la clave principal para las PASO pasa por conocer quiénes son los candidatos. Después seguramente haya momentos y haya oportunidad para que los candidatos puedan identificarse con una agenda de propuestas concretas. Mantenemos la expectativa. Por el momento es una expectativa. Hay que ver qué es lo que pasa después de las PASO y cómo se reacomoda la campaña de cara a las generales. Ya directamente con los nombres puestos, con nombres y apellidos. Porque también otro factor que es importante marcar es que en esta etapa de primarias los candidatos, o todavía precandidatos para ser justos, representan un espacio y buscan distinguirse dentro de ese espacio. Entonces es probable que algunas tensiones que se ven en esta carrera electoral no permitan necesariamente construir los acuerdos para llevar su agenda programática en puntos muy, muy concretos, que es lo que nosotros notamos que falta. Seguramente veamos, o seguramente no, las plataformas tienen líneas ideológicas o más espirituales, por decirlo de alguna forma. Pero lo que queremos empezar a ver de ahora en más es cómo estas líneas espirituales se empiezan a llevar al campo de lo posible, de lo concreto, de lo discutible en puntos finos y más precisos. Vos sabes, Leandro, que días pasados se publicó una investigación sobre la mente o los procesos cognitivos que se ponen en juego con los indecisos. El estudio revelaba que, contrariamente, siempre ser indeciso tenía mala prensa, como que es una persona insegura, que no se decide, y lo que se comprueba al cabo de un estudio de corte transversal es que quien es indeciso es porque en definitiva quiere analizar, quiere procesar, quiere cotejar propuestas y demás. Cuando uno ve en Argentina la gran cantidad de indecisos o por ahí de apatía de gente que no quiere ir a votar, ¿no puede ser que estemos frente a un círculo vicioso que porque no hay propuestas entonces yo no me decido y porque yo no me decido genero apatía? ¿Cómo miran un poco esta cuestión más emocional ustedes respecto del votante? Sí, concuerdo en parte con lo que decís de que el indeciso estaba tildado como un votante menos calificado, si existe esa consideración. Pero eso no necesariamente es así. Infinidad de casos conocemos de gente que define su voto en la última semana en el proceso de veda electoral y cuántos conocemos que han decidido en el mismo cuarto oscuro por quién iban a votar. Y eso no significa necesariamente que sea un votante poco capacitado o poco informado, por lo menos. Sino tiene que ver principalmente con esto que estás marcando, con falta de representación probablemente. Nosotros venimos de una serie de actos electorales que si nos plantamos en 2001 para acá, vemos que hay una recomposición del escenario político tradicional. Quizás con la década del 80 o del 90, con todavía un partido justiciarista muy fuerte, con una unión cívica radical hiperdominante en su electorado, seguramente hubieran menos indecisos. Pero después de 2001 se generaron una diáspora de partidos que cambió la lógica orgánica del siglo pasado, si se quiere. Y seguramente lo que estamos encontrando ahora es que al electorado le cuesta un poco más encontrar el candidato justo que lo representa. Porque hay candidatos que emocionalmente generan mayor empatía con un tipo de sector de la sociedad o con un votante, pero a su vez encuentran en otro candidato estos mismos sectores, otros aspectos que le resultan positivos, que le resultan deseables. Y a su vez también hay toda una cuestión de como se vinculan emocionalmente con algún tipo de votante, también se encuentra esta vinculación en términos negativos. Entonces ahí está la discusión entre quiero que gane este versus no quiero que gane este otro. Y en esa disyuntiva hay una matemática, una estrategia que imposibilita seguramente una decisión temprana. Creo que no necesariamente, y me sumo a tus palabras, no necesariamente es bastante indeciso que seguramente sea un obstáculo para las consultoras o los que hacen sondeos de opinión para llegar al resultado concreto del domingo. No necesariamente es algo negativo ni una persona que no está formada, sino simplemente es una persona que posiblemente esté discutiendo internamente cuánto tiempo, cuánto tiempo no, cuánto, cuál va a ser el candidato que va a votar. Claro, exactamente. Bueno, Leandro, gracias por tu tiempo y seguramente ya cercano al proceso de octubre te estaremos llamando nuevamente.